bienvenido ahora call vision el ejército ucraniano ha entrado en la región rusa de kursk llevando la guerra a un nuevo nivel como resultado de esta operación crítica del pasado agosto el ejército ucraniano controla ahora un radio de 500 millas de la región de kursk la orden del presidente ruso vladimir putin a su ejército de expulsar al ejército ucraniano de nuestro territorio antes del 1 de octubre parece no haberse cumplido que nos dice esto sobre el ejército ruso además que veremos en los próximos días cuando ucrania traslade la guerra a territorio ruso examinemos juntos los detalles de los últimos acontecimientos y conflictos de la guerra ucraniana no olvides suscribirte a nuestro canal activar las notificaciones y los me gusta para estar informado de nuestros contenidos el presidente ruso vladimir putin anunció a mediados de agosto que el ejército ruso debería haber recuperado el control de toda la región de kursk para el 1 de octubre informa bild de sin embargo la contraofensiva rusa se retrasó y los tanques de las fuerzas armadas rusas no avanzaron hacia el sur desde korenevo hasta el 17 de septiembre el kremlin no tardó en anunciar que el ejército ruso tenía hasta mediados de octubre para devolver el territorio controlado por las fuerzas armadas ucranianas al control de moscú pero incluso este objetivo parece ilusorio por ahora porque el ejército ucraniano no parece dispuesto a retirarse sin luchar el mando de las fuerzas armadas de ucrania está desplegando nuevas tropas en la región de kursk el ejército ucraniano intenta contrarrestar la contraofensiva rusa en kursk y obligar a las fuerzas armadas rusas a defenderse desde varias direcciones a la vez esto parece haber desbaratado los planes del presidente ruso vladimir putin el presidente putin confiaba tanto en su ejército y sus fuerzas armadas que sabía con certeza que alcanzaría el objetivo del 1 de octubre pero el presidente se enfrentó a la dura realidad de que desde el 1 de octubre el ejército ucraniano sigue controlando un radio de 800 kilómetros de la región de kursk tras meses de presión constante y avances agónicos y violentos las fuerzas rusas están presionando múltiples bastiones a lo largo de más de 160 kilómetros de escarpado frente en la región oriental ucraniana de donetsk para ucrania perder cualquiera de estas posiciones defensivas clave podría alterar drásticamente los contornos de la lucha por el control de la región largamente deseada por el presidente ruso vladimir mim putin según los soldados ucranianos y las imágenes de los combates las fuerzas rusas se están lanzando ofensivas blindadas a pesar de las terribles pérdidas y están utilizando oleada tras oleada de infantería motocicletas y vehículos todo terreno para atacar las posiciones ucranianas desde chashiv yar en el norte hasta la fortaleza de buledar en el sur según los informes buledar corre el riesgo de ser rodeada con sus ataques a campos arrasados los rusos se apresuran a apoderarse de territorio antes de que caiga el follaje otoñal y las lluvias conviertan las fértiles tierras de labranza en pantanos aunque ambos ejércitos están agotados los combates en el este siguen siendo tan mortíferos como en cualquier otro momento de la guerra según soldados ucranianos y funcionarios occidentales según un grupo de analistas que cartografía el campo de batalla llamado deep state el ejército ucraniano informó de más de 200 enfrentamientos entre los dos bandos durante dos días de la semana pasada se trata de la cifra más alta en meses cerca de la línea del frente donde se atiende a los soldados heridos el flujo constante de heridos el pasado fin de semana dio fe de la intensidad de los combates en sólo 24 horas pequeños equipos médicos atendieron a más de 70 soldados la sargento valeria médico de combate de 23 años enumeró las lesiones traumáticas que sufrían los heridos entre ellas graves heridas en la cabeza y quemaduras que cubrían más del 20 por ciento de sus cuerpos mientras unos combatientes exhaustos se apoyaban contra la pared escuchando los gritos de un soldado herido en los combates cerca de buledar la doctora dijo que en los sombríos cálculos de su profesión los gritos son una señal positiva la característica más importante de alguien que grita es que respira dijo la sargento la sargento valeria al igual que otros soldados entrevistados en el frente pidió ser identificada sólo por su nombre de pila o indicativo de llamada de acuerdo con el protocolo militar el sargento tuvo acceso a los médicos y soldados de las instalaciones a condición de que no se revelara la ubicación de las mismas mientras continúan los combates en el país el presidente volodymyr celensky se encuentra esta semana en eeuu en misión diplomática urgente el miércoles habló ante la asamblea general de las naciones unidas y el jueves tenía previsto reunirse con el presidente biden allí se esperaba que volviera a suplicar la capacidad de atacar más profundamente en territorio ruso utilizando misiles suministrados desde occidente sin ella d y cuando la guerra a rusia esta es la única forma en que cree que se puede llevar a moscú a la mesa de negociaciones el señor biden se ha mostrado reacio a respaldar este tipo de ataques profundos por temor a un conflicto con rusia el miércoles putin dijo que su país planeaba reducir el umbral para el uso de armas nucleares una escalada en los esfuerzos del kremlin para disuadir a eeuu de ampliar su ayuda militar a ucrania a lo largo de la línea del frente oriental los soldados ucranianos entrevistados este mes hablaban de fatiga y de asegurar una zona mientras veían otra amenazada el territorio que protegen las partes no ocupadas de donetsk forma parte de la región de donbass antaño el corazón industrial de ucrania las ciudades y pueblos atacados son estratégicamente importantes por diferentes razones entre ellas su uso como centros de transporte de tropas y suministros y su posición elevada no está claro cómo de sólida es la siguiente línea de defensa de ucrania más allá de estos lugares pero los rusos no han logrado convertir algunos de sus avances anteriores en avances rápidos también están pagando un alto precio en tropas y equipos por cada milla que ganan los ucranianos han logrado mantener a raya a los rusos durante meses en las afueras de la ciudad de chasif yar pero a sólo 32 kilómetros al sur los rusos están avanzando en las sangrientas batallas urbanas que tienen lugar en el interior de toretsk justo al sur el avance ruso hacia la ciudad de pokrovsk durante los últimos siete meses ha cambiado la geometría del frente de forma compleja creando un abultamiento de unos 35 kilómetros de profundidad y 24 kilómetros de ancho importante nudo ferroviario y de carreteras pokrovsk es la última gran ciudad antes de las vastas llanuras que se extienden hasta la región de nipro donde se encuentra la tercera ciudad más grande de ucrania y vital para la salud económica del país las tropas ucranianas han detenido por ahora el avance directo sobre pokrovsk pero los rusos están cerca y están fortificando sus posiciones a unos 8 kilómetros al este la ciudad es bombardeada a diario todos los pasos elevados de la autopista han sido destruidos por lo que las autoridades instan a las 15.000 personas obligadas a utilizar sinuosos caminos de tierra a que se marchen mientras puedan kinseng el indicativo de llamada del sargento mayor de 44 años que dirige la unidad de artillería de la 68 oskyabrigada yaeguer que vigila el flanco sur de pokrovsk dijo que las fuerzas ucranianas habían estabilizado la línea pero que los combates seguían siendo una pesadilla señalando una escopeta cerca de la entrada de su búnker dijo que era la mejor defensa contra los pequeños drones de ataque rusos en caso de que fallara su equipo de interferencia electrónica ginseng dijo vuelan en oleadas viene uno quince veinte minutos después viene otro dijo ginseng utilizando un obús de fabricación soviética el pequeño grupo de soldados sólo sale del búnker cuando hay un objetivo enviado por sus propios operadores de drones de vigilancia ginseng teme que aunque puedan mantener sus filas pokrovsk quede arruinada la arrasarán he visto tantas ciudades destruidas que es abrumador dijo la zona al sur de pokrovsk es ahora quizás la parte más inestable del frente la línea del frente allí se ha convertido en un arco cada vez más accidentado a medida que los rusos hacen retroceder a los ucranianos en bolsas a mitad de camino hacia buledar 60 millas al sur las imponentes chimeneas de una central eléctrica en ruinas en kurakov permanecen inmóviles sobre otra ciudad en ruinas que solía ser el hogar de unas 20.000 personas pero el humo negro que se eleva sobre los pueblos cercanos es claramente visible a través de las llanuras planas señalando el avance ruso la 46a brigada móvil aérea de ucrania responsable de parte de la defensa de la zona alrededor de kurakove dijo en una declaración pública que en los dos últimos ataques participaron unos 100 tanques vehículos blindados de transporte de tropas y vehículos de combate de infantería los ataques rusos fueron respondidos con drones ucranianos y fuego de artillería y los soldados de la 46 dijeron que lograron repeler ambos ataques pero no esperan que los rusos se rindan en buledar una antigua ciudad minera situada estratégicamente en la intersección de las regiones de donetsk y zaporizhia los rusos también están haciendo progresos y avanzan alrededor de la ciudad desde el noreste los soldados dijeron que recientemente habían expulsado a los ucranianos de dos minas que servían como bases clave lo que aumenta el riesgo de que la ciudad que ha sufrido algunas de las pérdidas más devastadoras de rusia en esta guerra pueda caer ahora a día de hoy todavía no han tomado buledar dijo admitro un teniente superior de 41 años de la setenta y si hueso de abrigada mecanizada que ha dirigido la defensa de la ciudad durante dos años seguidos si consiguen superar las minas rodearán buledar por ahora los soldados de la ciudad sólo aguantan añadió mientras tanto según el proyecto de presupuesto estatal publicado el lunes el gobierno ruso planea aumentar el gasto en defensa en aproximadamente una cuarta parte el próximo año esto demuestra la continua determinación del kremlin de dedicar enormes recursos a la guerra en ucrania el gasto militar de rusia en rublos sea más que triplicado desde la decisión del presidente vladimir putin de invadir ucrania en 2022 y alcanzará los 35 billones de rublos el próximo año será un nivel no visto desde el apogeo de la guerra fría el borrador del documento presentado para su revisión a la duma estatal la cámara baja del gobierno ruso prevé un gasto militar de más de 145 mil millones de dólares en 2025 frente a los 116 mil millones de este año se trata de una audaz señal de que el kremlin prevé que la guerra continuará hasta el año que viene en 2023 había planeado recortar el gasto militar en torno al 2025 por ciento en 21 pero tuvo que dar marcha atrás a medida que la guerra se alargaba por regla general los legisladores rusos aprueban los proyectos de presupuesto con pequeños cambios el aumento significa que el kremlin gasta ahora más del 32 por ciento del presupuesto estatal en defensa es más que el gasto en pensiones y otros gastos sociales sanidad y educación juntos estamos llegando a un punto en el que las pelotas son más importantes que la mantequilla dijo alexandra prokopenko exfuncionaria del banco central ruso que ahora trabaja en el carnegui rusia eurasia center de berlín la principal prioridad es la guerra en curso en ucrania y la restauración de los arsenales y el potencial militar del país el gobierno ruso espera que los ingresos pasen de 388 mil millones de dólares este año a más de 433 mil millones en 2025 este aumento será posible gracias al crecimiento general de la economía apoyado por el aumento de los ingresos los impuestos de sociedades y el incremento del gasto militar en conjunto el presupuesto ruso aumentará más de un 11% en 2025 pero los economistas advierten de que inyectar grandes cantidades de dinero en la recalentada economía rusa entraña el riesgo de empujar la mente a una espiral inflacionista en septiembre el banco central del país elevó su tipo de interés básico al 19% encareciendo enormemente los préstamos incluidas las hipotecas podemos decir claramente que nos enfrentamos a un nuevo choque inflacionista en términos de política fiscal declaró tras el anuncio del presupuesto mmi la aplicación de mensajería de telegram el principal canal económico y de inversión de rusia pero en una guerra de desgaste en ucrania puede que al kremlin no le quede más remedio que gastar más tras más de 31 meses de guerra rusia necesita reclutar y entrenar tropas y mejorar su armamento y equipamiento el señor putin ordenó recientemente aumentar en 180 mil los efectivos militares activos de rusia hasta alcanzar el millón y medio pero algunos analistas dudan de que el ejército llegue a alcanzar ese tamaño a finales de julio putin casi duplicó la prima federal de alistamiento para los nuevos reclutas hasta por en 4.300 dólares lo que indica la creciente dificultad para atraerlos ese mismo mes una prima de alistamiento adicional en la ciudad de moscú alcanzó los 2400 dólares este verano moscú se cubrió de carteles que decían que por término medio un soldado del ejército recibiría unos 56 mil dólares tras un año de servicio en ucrania el salario medio en rusia es de unos 880 dólares al mes y a medida que el país incorporaba más trabajadores para producir más armas y equipos la tasa de desempleo descendía hasta el 2,4 por ciento el desempleo a su vez ha obligado a subir los salarios empujando aún más la inflación momentos después de saludar a los estadounidenses recién liberados de las cárceles rusas el mes pasado el presidente joe biden cuando se le preguntó si tenía un mensaje para vladimir putin se limitó a decir basta pero tanto si biden se refería a encarcelar a extranjeros inocentes perseguir a disidentes rusos atacar ucrania violar el derecho internacional o desafiar el orden mundial liderado por eeuu putin no ha dado muestras de dar marcha atrás esto significa que una de las cuestiones más profundas y enojosas a las que se enfrentan los líderes occidentales incluido biden y su sucesor el año que viene es qué hacer al respecto a ambos lados del atlántico existe incertidumbre sobre cómo contrarrestar la agresión de putin sin provocar una confrontación directa con el hombre que controla el mayor arsenal nuclear del mundo este temor y la incapacidad incluso de los diplomáticos occidentales con décadas de experiencia con el kremlin para ver una salida viable ha reavivado los llamamientos a una contención al estilo de la guerra fría limitar los contactos con moscú a las cuestiones fundamentales y prepararse para el conflicto reforzando la capacidad militar de europa y ucrania fiona hill miembro senior de la institución brookings que ha asesorado a varias administraciones sobre la política de rusia y es el principal asesor de rusia del presidente donald trump en el consejo de seguridad nacional dijo que la política actual de eeuu es más una reacción a los acontecimientos y un resultado no hemos tenido un enfoque holístico dijo hill mientras putin ha pasado décadas construyendo una sociedad rusa militarizada para contrarrestar a occidente reorganizando el sistema educativo monopolizando la cultura remodelando los roles de las mujeres y educando a los jóvenes a menudo se jacta de que una victoria en ucrania significaría la derrota del poder global estadounidense pero mientras arma y financia ucrania washington aún no ha definido una estrategia a largo plazo para hacer frente a una rusia resurgente a la que una serie de presidentes a lo largo de más de 20 años han esperado hacer amiga o restarle importancia políticos y diplomáticos extranjeros incluidos dirigentes y funcionarios y ex funcionarios estadounidenses así como analistas y políticos rusos en el exilio han señalado en entrevistas que occidente ha subestimado y malinterpretado sistemáticamente a putin y corre el riesgo de malinterpretarlo debido a sus repetidas amenazas de escalada lo que podría dar lugar a respuestas muy tímidas algunos advirtieron que occidente debería estar preparado para una confrontación militar directa el nivel de riesgo el nivel de incertidumbre es extremadamente alto afirmó el ex presidente polaco alexander kwasniewski que conoció a putin durante mucho tiempo y fue testigo de su obsesión imperialista por recrear a rusia como gran potencia significa que estamos más cerca de una guerra afirmó kwasniewski espero que no pero estamos en un mundo mucho más arriesgado mucho más impredecible mucho más complejo mientras putin se enfrenta a los esfuerzos occidentales por aislarlo en casa parece cada vez más invencible el opositor más formidable de putin alexei navalny murió en prisión en febrero cualquier signo de oposición política es rápidamente aplastado lo que queda de la oposición rusa está ahora en gran parte en el exilio y ni siquiera los vergonzosos reveses militares como el reciente ataque de ucrania a la región rusa de kursk han debilitado el control de putin sobre el poder algunos funcionarios y analistas afirman que la contención es un enfoque equivocado que aumenta el riesgo de conflicto mundial algunos políticos de eeuu y europa como el primer ministro húngaro víctor orban afirman que occidente debería respetar la perspectiva de moscú sobre ucrania como parte de sus principales intereses de seguridad y presionar para que se produzca un alto el fuego inmediato otros dicen que occidente debería poner fin a las esperanzas de ucrania de entrar en la otan persuadir a kiev para que ceda territorio y ofrecer potencialmente a rusia un alivio de las sanciones pero incluso quienes llevan tiempo abogando por un compromiso con el kremlin para poner fin a la guerra de ucrania afirman que es inevitable un largo periodo de hostilidad una nueva guerra fría y se oponen a ceder a las exigencias de moscú no hay buenas opciones solo malas afirmó samuel charap politólogo de la rand quien añadió que aceptar condiciones rusas inaceptables sería un error en su lugar pidió una combinación de disuasión y posibles negociaciones el objetivo de putin de debilitar a eeuu a través de medidas globales agresivas en las esferas militar política económica comercial y psicológica informativa y una campaña de información ofensiva fue articulado en un documento secreto de política exterior rusa como se informó en abril la guerra en ucrania ha cristalizado la amenaza rusa pero algunos líderes afirman que muchos gobiernos aún no comprenden plenamente el alcance de la amenaza que el kremlin representa no sólo militarmente sino también para los valores occidentales de libertad y democracia el mayor peligro al que nos enfrentamos no es el poder militar ni la economía declaró en una entrevista el presidente de letonia edgars rinkevics es la penetración y apelar a los valores fundamentales de nuestras sociedades algo en lo que estos regímenes siguen siendo buenos es donde nuestra estrategia no está muy bien pensada y no tiene éxito mientras los misiles rusos siguen cayendo sobre las ciudades ucranianas washington está muy preocupado por la carrera presidencial estadounidense este es el último ejemplo de cómo putin supera a sus homólogos occidentales que tienen que presentarse a la reelección y se enfrentan a límites de mandato altos funcionarios de la administración biden afirman que sus objetivos son claros negar a rusia recursos para la guerra evitar un conflicto directo y obligar a rusia a convertirse en un actor internacional responsable e insisten en que sus políticas están funcionando aunque lentamente un alto funcionario del departamento de estado que habló bajo condición de anonimato para discutir abiertamente las evaluaciones diplomáticas internas dijo tienes objetivos claros y construyes una coalición para lograr los objetivos y luego en algún momento tienes que articular los un poco más pero eso suele llevar un par de años como entre finales del 45 y el 48 cuando empieza a saber cómo se articulan cosas como la doctrina truman ahora estamos entrando en ese periodo afirmó la mayoría de los políticos occidentales afirman que no se puede permitir que rusia gane en ucrania y la estrategia de defensa nacional de eeuu para 2022 describe a rusia como una amenaza aguda incluida la nuclear pero varios políticos entre ellos el candidato republicano a la vicepresidencia el senador otto de iván se han manifestado en contra de la ayuda estadounidense a ucrania afirmando que no redunda en interés de eeuu kurt volker que fue embajador de eeuu ante la otan cuando rusia invadió georgia en 2008 sostiene que putin y otros autócratas perciben que eeuu ha tropezado y ven en ello una oportunidad para rechazar la democracia y promover la autocracia nuestra reacción a uno informa a los demás somos serios somos decisivos no somos serios y creo que todos han llegado a la conclusión de que occidente está ahora débil y dividido y es un buen momento para pasar a la ofensiva así que lo están haciendo y están cooperando entre sí dijo qué opina de este asunto exprese su opinión en los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar informado de los nuevos vídeos gracias por seguirnos